A ver, ¿qué es lo que le generan? ¿El pueblo ese de los monstruos de la leyai, güey? Mirá, un taco de palta. ¡Taco! ¡Wow! Eso sí dolió, taco de palta. Pasaste. ¡Eso es, cabrón! ¡Ve! No se están moviendo nada, ve. ¿No caer con el pinche tanque pitero que trajeron? No mames, no mames de ese tipo, güey. ¡Qué ojito! ¿Cómo lo esperaba, güey? Te seguimos, güey. No puedes tirarte de ahí, güey. De hecho, sí, sí puedes, J. Cuando me mataban, regresaba ahí. Pero mejor limpiar todo, ¿no? Porque sí tiran cosas buenas. Eso. No, todo el pool, güey. Linker, reencar, reencar, reencar. Nosotros de cada pool, por favor. ¡Oh, D! ¡Oh, aguanta, 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 aguanta! No piles. Eh... Comidita, comidita. ¿Ah, de rinquear? No, los buffos. ¡Madre! ¡Ay, se me arregló el dedo, güey! ¡Ahí está, güey! Ahí está, güey. No quiero quedarme sin quien. Quiero sin mano. El siguiente point es el que ya tiene el resto. ¡Hala! ¿Y ese plomazo? ¡Ah, mi bomba, güey! ¡Ah! ¡Ah, la de veneno! ¿No? ¡Ah! ¡Abajo! ¡Raza! ¡Ese es del arquero, güey! ¡Ay, cierva, sí! Olvídala. Eh, la bomba de veneno es del arquero. La del... Este güey es... Es de... Exclusiva, güey. ¡Oh, ya! Ok, este sí lo jalaste. Vamos a tratar de salir un vomitador, güey. Un recurgitador. Traten de ahorrar flash, ¿qué? ¡Sí! Sí, no utilicen. ¡Ahora, avanza! ¡Y yo te quiero rebatarlo! Es que sí lo vamos a necesitar. Es que el final vas a ver... Yola, está muy cabrón. Muy, muy cabrón. Mucho daño, güey. Ah, creo que sí lo armamos mientras no se muevan los mods. Atrás de nosotros, pichuela. ¡Ya la patrulla, güey! ¡Ay, a la madre! ¡Oh, no, no! ¡No se pulió, no se pulió, no se pulió! ¡Aquí! ¡Matemos a esos, matemos a esos, entonces! ¡Amén! ¡Matemos a esos, pues! ¡Hasta llegando con lo esquí, no lo peor! ¡Hasta combenan ahí, güey, nena de en tu madre! ¡Y aguardo, güey! ¡Sup! ¡Hmmm! ¡Sup! ¡Sup! ¡Hiss! 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 Ah, ¿qué pasa? Siguen los poniendo Ahora es porque el Mario tiene el boss Ok, ya Esa madre te interesa A la madre Te quito al blanco Ya de encima Voy a ir atrás, ¿eh? Desde el espaldo Ahí está Más controladito el pedo, ¿no? A grupo Mill y Yoyi Separado no te afecta el healing, güey ¿A dónde ahora? Para que tengas cuidado ahí, güey Mientras no la rehagan, no va a recibir dueño Sí Oigan, no había por aquí Hay una patrulla, ¿no? Hay un cofre que nos pasamos a la derecha Acá está, acá está el cofre Acá, mira Es el spawner, güey Gira, jálate este No jales el spawner Y jálate el de allá arriba O sabes qué, tenemos que entrar al spawner, güey Hay que ir directo al spawner Al de aquí, pichola A la verga Oh, güey La pinche Gárgona Si, siento la presión, güey A ver si me bajan un putero, pero... Sí, güey Por eso te dije, güey No, y estos no es nada, güey Vieron los de enfrente Te van a pegar pijazos más fuertes, güey Yo sé que quería que tuvieras un poquito más de vida, güey Pero... Gracias a más o menos el daño que tienes, güey Es como que balanceado, güey Ah... Yo diría que jales el güey de arriba, güey Y la patrulla es la derecha, güey Sí, porque si... Dado caso que tengamos que correr Con el güey de abajo Porque... Tiene tirarias Si tuvimos este güey nos agarra Va a oler madre, güey No, ese no lo puedes agarrar el boso Es el amarillo Este hace un ataque en área que lo puedes esquivar, güey Y te dejas tuneado, eh Tú vas a ver cuándo lo va a cargar carga con las dos manos Ese, este Ese Madre Ey, yo te pego Este güey tienes que esquivar también No puedes bloquear todo, eh El vómito y el slam no los puedes bloquear Tienes que esquivarlos Cuando... Cuando... Hizo el ataque Ya lo había... Ya lo había... Ya lo había... Abajo, pichela Abajo, ¿no? Abajo, ajá El de treno, acá Oh, ya, para este lado Ahora te lo más uno Ah, mira, ese sí le afecta, güey ¡Bien! Se fue esa madre hasta allá, la madre Esto hace un charge, pero el negro... Es lo mismo, ¿no? Sí, es que apenas le iba a pegar un barazo y... Hola, a ver No más No más 5% para agarrar mi skill ¿Les toca eso, qué? Ahorita... Se... A la mitad de la dungeon se usa No Esa madre ya da vuelta, güey Ahorita va a saber Lo podemos... Lo de arriba lo podemos matar después, güey Ya que... Agarramos el check, güey No... No puedo evitar... Morirme de la cura con el... Con el... Con el... El dodge no... 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 No puedo evitar... No puedo evitar... El dodge no... No lo tengo, güey Me sacó... ¡No puedo evitar... No puedo evitar... No puedo evitar... A la izquierda hay otro elementado. Gritan super dramáticos estos güeyes. ¡Oh! ¡No me! Tenemos que entrar directo a esa madre que está en la pichula. Ir a esos spanders, pichulas, hay que entrar de huevos, ¿ok? Porque no paran de sacar cagada. No, mátame. Me hace bien lejos, cabrón. Es que hay un boss, güey. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, hola, hola! Sí, 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 voy a estar escapando, voy a estar escapando. Ahí está. Ya, ya. A veces se les olvide que tenemos que equilibrar esa madre. Ya me voy a caer, ya. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Ahí está. No quedó. No me lo pierdo. Cuando miran esa madre, quédense adentro para... ...restar los espi ellos. Ok. Dame un segundo, güey. Quiero parar ahora otro. Ay, perra, ¿cómo corres, cabrón? Ahí está. Se cae una granada y te paga encima para que lo mato a tus compadres. Sí, es un respawner. Ahí está. Está así, adentro de esa madre. Está polio hermoso atrás. Si lo fueran por la cama, yo creo que no podrían conseguirlo. Es Aria, que te da 100% de towns, güey. O sea, tu towns es 100% más en unibu, güey. Los gritos. No, era para acá. Sí, sí, sí. Más bien. No, es camino para allá, creo. Respawner. Ahí. Mis puntos están acomodados como si fuera chamán. Mientras más bajo, mejor healing, güey. No, mames. Es que buena liviadota les metimos ahí, eh. Bueno, un grupo abierto. Los que van para las áreas, güey. Tenemos todos juntos, güey. Esa madre es tu mera, bro. Vamos a ver cuándo se eleva. Vamos, tíze está muy caliente. Vamos, tíze está muy caliente. No no, sí. Vamos, tíze está muy caliente. Vamos, tíze está muy caliente. juego, tíze, está muy caliente. Cuándo se duele en su backlight. Ahí está muy caliente. Vamos, tíze está muy caliente. Estaba muy caliente, güey. Fue en su assisted, en su hacia Senima 1, No estáucking lightscessopiñado. Ah, detuvieron. Acá hay cofre al final de la derecha, acuérdense. Ah, ¿alguien activó el orbe? Oh, faltó el orbe, ahora está. Hay que activarlo. Y va a salir boss cuando se active. Va a ser parecido al... Ah, es un miniboss, es cierto, ¿verdad? Que dijimos que es como el test, wey. No, ahorita lo jalamos. No quiero que... Hagan retorno a esta madre. A ver... Dave se acordó de esta madre. Yo lo sabía. No, no. Se parece que empiece a ejecutar, wey. Voy a agarrar ese Grifant. Acá está. Cabrón. No, mames. Esta madre no le hizo de pedo bien en cabrón la última vez, wey. Esta era un desmouser, wey. Es que sin agro todos se descontrolan. Todos estamos tankeando, wey. Básicamente el agro, yo y el Mario tenemos todo el agro de todo, wey. Sí, el Mario tenía que estarse cuidando de todo, mientras nos curaban. No, no, nada más. Vale, 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 vale. ¿Dónde está el perro? ¡Hola! ¡Uf! ¿Quieres tanquear tu perro? ¡Muchas balas que salen de la pared, güey! Es que las pullean. ¿Entendiste eso, güey? ¡No, no entendía, güey! ¡Activas una trampa, güey! ¡Como los tankers triggers! ¡No! ¡Quieres tanquear tú, güey! ¡Tanquea, güey! ¡Muchas balas retrasados, güey! ¡Muchas balas retrasadas, güey! ¡Muchas balas retrasadas! ¡Oh, nice! ¡El Shroud está en una VG, güey! ¿Eh? ¡El Shroud está en una VG! ¿Hay VGs? ¡Sí, hay VGs, güey! ¡Uh! ¡Qué ganas de darle la VG! ¡Arre, arre! ¡Son un chingo de adds, eh! ¡Arre, arre! ¡Espérense! ¡No ataquen todavía! ¿Ok? ¿Hay que juntarlos un poquito? ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Me lo interrumpió! ¡A mí es mejor! Decían que no atacaran para que se juntaran hacia mí ¡Vómito! ¡Vamos! Ok, acuérdense que responé al boss cuando... Los adds... Los minibosses cuando activamos todos los pedestales, güey! Ah... Bueno, que Pichulas agarre esto, yo me agarro el del otro lado Que Mario se quede en medio para que cure, güey! Acuérdense que aparecen aquí mismo, eh, así que... Sí, güey, va a aparecer un gordo a un lado de ti, eh, Pichulas Para que lo agarres en breve, güey Ok ¡Mira, ahí va! ¡Ahí están! ¡Mira, ahí va! Ya estoy Yo me voy a quedar arriba Fue en esta zona No sé, ya está No sé, no sé, ya estaba No sé, ya está ah ¡Ja, ja! ¡Woo! Me parece que era... ¿A dónde era? Arriba Acá, vente Donde estábamos antes se abrió un puente Acá, mira Aquí arribita Aquí Damos una hora en llegar a este punto Llevamos 20 minutos Sí, creo que va a estar casado para estar esa madre Ok, castro Imagínense que me falló un tiro y le pegó el de atrás A la verdad Ten cuidado Mierda, güey, ya estaba el castedo en el aire Corre poquito ¿Macro? Sí, sí Los maqueo No tengo más acción Corre, corre Corre, corre Cayó el acro Lo arriba, no tengo acro Agarra el acro Hola ¿Vas tú? Esa madre pega un huevazo Llegan bien duro estos bastos ¿Estás haciendo maná mayor y para el siguiente? Ay, que era explosivo No vi, cabrón Esquive justo a tiempo Y me pegó Yo no me esperaba eso, eh A ver, ya recuperense todos Usen comida normal No usen pociones Ya Ya me estoy curando Aguántalo, aguántalo Aguanten el Mario Ah, está muy cool Esa marca Está aquí Listo, güey Cuando quieras Listo, güey a la madre ya dos seguidas por ahí parece que si pero listo tomate esta perro al primer boss a la madre a la madre sí m No, no voy a desactivar el saltar, eh Se nos hacen la apoyancia Se pulió un elemental a un lado, eh El agro lo tiene en el Mario Uy, de los amarillos Vamos a subir para que corras Ah, falla el stun Ay, Dios la madre Se va Bueno Oh, Dios Odin Creo que... Allá habíamos encontrado un cofre, no? Allá de este lado Acá arriba hay uno, sí Que podemos agarrar ahorita Se me está acabando mi... Vale, son monstruos normales Puro headshot sube esta candelagro Puro vergaso de 600 en la jeta, eh Es que no lo voy a tontear, estamos andando a la telacha Y ya no me acuerdo si el otro lado había, pero no creo Cada golpe te regenera maná No interrumpas el flujo de esta madre Invoca los dos Dale tú Invoca los Cuando pongan unas cadenas en el suelo, pichuelas Es como el anillo de fuego Nada más lo morado de la cadena O sea, la misma cadena Te va a stuniar, güey Entonces acércate a la orilla Y esquivas para salir de la cadena No, no... No la toques caminando Yo sumoní unos güeyes Es como la pelea de la mainven Van a salir unas copias Como unos cinco güeyes Y se van a aventar Hacia donde estén viendo, ok? Ya mira ese, no? Si, nada más cuida que no te pegue Porque pega como camión, cabrón Esquivaron malos dos Pero bueno Tienen los fantasmas de regreso Cuidado, bien, bien Se cuidó cuando se cruzan Oh, verga Los agarró todos Uy, uy, uy Justo a tiempo, eh O casi esquivar Si no... Un culito Se los voy a tener que dar al fantasma Un crítico Me está saliendo Me está saliendo a la verga Ocha Taboteo Y caiteo Y le tengo que no pierda nada Ya está bien Ya está bien Ya está chido Tiene regreso Cuidado Ahí está Porque tiene un poco de delay Porque como dice que viene de regreso Y viene de regreso Y viene de pasar Ah, me tendría que agarrar en medio de la pinche Estancia de daño No me ha pegado Ah, la cagué ¿Para qué dije eso? Ya me pegó uno No me pegó No me pegó No me pegó No me pegó ¿Qué? Arco con socket Uuuu Nice Oh, ¿qué es esta madre? Una hatchet Ya casi me llena la bolsa Que vuelo que agarré Que crecié balas, wey Casi me cago las Llego 300 balas En lo que llamo de la dungeon ¿Mi cofre lo abrieron? Ah, sí El cofre hay que abrirlo Me salió un guanteleta azul con un socket Creo que con esa madre Ya podré ponerle de fuerza Guanteleta azul con socket Ya van tres veces que les salgo a la vida ¿Ve cabrones? Guanteleta azul con socket Guanteleta azul con socket Ok Y eso es que eres guantelete No comprendí por qué No, no ¡No, no! ¡Ah! 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 ¡Ah, creo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, God! Yo soy de las olas Tu ralentizas un chingo pero casi no les hace efecto Vamos a ver Aguantame Todas esquivadas wey pinche matrix Listo En un par de minutos No wey ya Desconecta el teléfono y di que un duende lo mordió wey Un duende te mordió el cable del teléfono ya wey Eres infunable con eso Acá Ay putitos de a dos de a dos Se ponen juntos Pero es que como es rango Ustedes espero Cuando viva un poquito Ya que mamonos Primero Get gua Está wey Ok, creo que ya vamos con el final ¿Estás listo, güey? Es igual que las versiones normales de estos güeyes, nada más esas mecánicas igual Deja que el tauntie y todo, nadie esté cerca Están cerca, están cerca, está ahí ya ¡No! 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 Focus vos, focus vos Hagan clip, hagan clip Se va a voltear, Agos? ¿Con daño? Siempre atrás del vos Siempre atrás del vos ¡Bien! El tanque nada más enfrente Se volteó, se volteó, cuidado Está bien, yo se esquiva Que no te pegue otro Esquiva, 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 esquiva Cuidado, viene otro No más mira los brazos, mira los brazos nada más Me alcanzó a pegar al escudo y me quitó toda la estampa Oye, séguero, pues nada más me la voy a pasar así, corriendo así No, porque se va a voltear hacia nosotros Sí genera agro, ya se volteó Fijazo y nos va a enviar directo a Pochiqui Ya va a la mitad, ya va a la mitad En Rage Ten cuidado cuando se voltee Ya voltearse a voltear Cuidado, cuidado, cuidado Bien, 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 bien Sí, tú dale, tú dale, tú dale, yo que se voltea Mira, ya se volteó con el Joy Ahí está, cuidado, cuidado, cuidado A ver si no te mata ahí Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Bien, 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 así Ah, sí, yo creo que esto va a ser la única forma Ay, a la verga por esto, por aquí Quizá se lo hace encima, ¿eh? Solo cuando haga el Charge, güey, ahí es donde puedes aprovechar para hacer eso, güey Ok, bien en Rage, cuidado con los Sats Siempre va a estar en Rage, güey, porque me gusta tanqueando al puro boss, güey Concéntrate en el boss, güey Vos, vas de mana, Mario La estoy administrando bien, mientras no tomen pijazos así, güey ¿Se va a voltear? ¿Se va a voltear? La mana me está durando machín, mientras no tomen pijazos Estoy nada más, estoy pinche kiteando y ya Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena Cuidado, ¿eh? ¿Que viene doble? ¡Uf! Esperen, esperen, el Mario, el Mario, el Mario, el Mario, el Mario Eh, sí, lo encerró ahí Aquí lo es quitando, güey, aquí lo es quitando, cuidado Los agarran, lo es quitando y me voy a chatear todo, güey Ese pedazo no me lo quiten, güey, porque me estoy subiendo y bajando, güey ¡No! Del otro lado, güey ¡Ay, ya la vengo, me está pegando! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Cura el Mario, cura el Mario! ¡Ahí está bien, mí, 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 mí Se volteó Cuidado, no, eso es coño El tiempo tiene pijulas, no usan nada Cuidado, que ya le están pegando mucho, eh Cuidado, no, está dando, no está dando, no está dando El enrage, ni se diga, güey, siempre va a estar en enrage Si ocupas un stun, Mario, güey, te lo tiro Para que yo no te cojone, güey Está bien Mientras, ese güey no venga aquí conmigo, güey Ya me lo se muere, ya me lo se muere Le queda nada de vida, güey, aguanta un poquito, 10% Cuidado ¿Cómo vas de mana, Mario? Bun, güey Ok Bien, se logró Dos fases, no? Ahí van a ir toda la bola, cuidado Pase dos, ¿no? eso coño buena güeyes así es es un classic literal